en serio yo la quiero ahi va esperenme yo tambien dos dias me voy a comprar otro monitor asi lo pongo al lado y no tengo que estar saliendo para poner la miniatura y eso mierda ahi va aguantenme encima de la ira no se como mierda hacer para tener sus editores y solo hacer directo solo capaz de poder recopar cualquier mujer ya ojara no ve el video ya amigo hoy conocí a una chica llamada julito osea no hablaba pero estaba con octavio octavio puto te dije si queria venir y no vino y le dije capaz que se haga un aurito de ese pero recopada porque se comunicaba por medio de chat con octavio y recopada eso ella puse la miniatura eh Wendy entra en mi directo fíjate no no busque refre ah refre 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 ah bueno ah bueno ahi esta ad 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 bueno vamos a ver unos cuarenta minutos que servidor lo tiene un ahi lo pongo en el tomate ahi esta ahi voy a poner el arma en cuarenta minutos 2.8 7 menos directo guardar el rupto recordabamos cuando a mi voyamos bien la partida lástima que despues empezamos a hablar y yo me quedé solito y estaba en la lomas del hurto me mataron en su lugar te dije que vamos por tu propietane si pues yo me re A la puta mosca Cuando me di cuenta ya tenia a Doñeri Yo no tenia movida Yo no tenia movida Estuti Que paso? Cúbrame que voy al baño Te gusto el video que soy yo? No, todavia no lo vi Si si ya lo vi, ya lo vi Eh Cual es tu parte favorita? La mia cuando Fabi dice Yo voy a ser loquito Ah Fabi me olvidé de cambiar el pico Bueno pues Ah si es Hijo de mi Te compraste esa Wendy Yo tenia un plan de la que va a salir proximamente Wendy no te lo hice cuando Tweety Buster los todos los tiros y puto Wack 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 Como el de O el de Roblox Y cuando puse la música triste de Naruto Cuando puse en cámara lenta Y pasa por al lado de la cabeza ¿Para dónde vamos? Vamos a... Te la sentiré Bueno, bueno, vamos acá a asistir No, me la compré, me lo regalaron Vamos así, vamos así Juan, Juan Se la regalaron, Wally Qué grande, Wally Eh, Juan, puede hablar, si crees 3 6 Ah, bueno, vale Juan se desinscribió a mi canal porque... No subíamos videos hace 30 años Ah, que acá se está yendo de gente y... Te acordás, Festa, que yo no le hago nada Más, lo vi Eh, 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 eh Ufff Amigo, no me gusta el despico para nada, boludo Es que me va a venir dentro Fue a las hachas dobles Si, bueno Osea, el color y el diseño tan fiel, pero el despico en si... No me gusta el chile Por acá había uno, pero... Ufff Buena... No me gusta el chile Dos, 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 dos Me maté a la tierra Vamos, que joder con chicos pro Me regalas el botiquín Si Una escopeta Ufff, aquí viene uno Aquí viene uno y yo no tengo vida ¿Qué? ¿Qué? Yo... Unido Vamos, que joder Amigo, vp1, de lejos Guarda, venido Unido ¡Vp2, vp2, vp1! ¡Vp2! ¡Vp3! ¡Vp2! Amigo, vp2 no pigo nada, boludo Al final no va a hacer problema No se por que, boludo Antes pegaba todo, en serio ¡Oh Dios! ¡Tengo lunes! ¡Puero! ¡Pam! 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 ¡Aca hay uno! ¡Uy! 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 No me lo sacaron chicos Acuérdense que es un directo Esto no lo puedo digitar Fue gracioso ¿Tiene el romper tormenta de los peos? ¡Tengo un sacado! Yo también tengo uno Bueno ahora vamos a agentar a la tifunia Chicos si ahorro mucho alas es porque Esto es un directo viste Acá no puedo digitar las cosas A ver no agarréle nadie Acá ya me dejó a mi Uy acá hay otra copeta dorada Ah tienen mil No necesito Lo voy a ver Lo voy a ver No necesito Claro que me podían viste porque estoy haciendo el directo Y así vení Bueno Compartí Compartí mi video con tus amigos Así si yo a los mil tutores Puedo hacer partidas privadas Y aparte de eso Puedo cobrar un 5% de cada skin que ustedes se compran en la tienda Ya sé, ya sé, ya sé Esperen que voy por... Esperen que voy por... Esperen que voy por este cofre Ahora sí Ahora sí voy Acá hay dieta Uy puso un enfer Si tiene mini Yo no Pero si le pido Para la próxima partida que entremos Porque creo que voy a jugar dos partidas en el directo Me tomo una suerte Hágame cambiar el pico mucho Hágame acuerda Hágame acuerda Wandy Hágame Hágame acuerda Ahí voy, ahí voy Hágame acuerda Hágame acuerda Dame dos mil y tráemelo para mí ¿Dónde está? Ya lo pide. ¿Qué pasa si me meto en la zona? Si te metes en la zona Te saca vida O sea El trompetormenta depende de la zona que esté Si estás en la última zona Te sacan la cantidad de vida De lo que te sacaría de la buchepa zona ¿Vos sabías eso por ahí? No, 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 no Viste, cuando un amigo muera fuera de la tormenta Si tirás eso No puede curar, tranquilo Sin que se les caiga vida ¿Sabes qué vida? Sin que se les caiga Que ingenio Bueno, vamos a... ¿Vamos para atrás? ¿Vamos para atrás? Ahí abajo hay loot Ahí ¿O no hace daño a los compañeros? Ah, a los compañeros no hace daño Aquí está una grata Bien, hace daño Amigo Vamos a la... A ver Vamos a... A señoría lo saco Eh, yo voy Si mueren ustedes son mi guardaespaldas Me cubren Ahí está El próximo voy directo ya yo me voy a dar Contrato de guardaespaldas Para que me protejan durante la partida Ya, allá hay gente Ahí, tres Estoy viendo a tres Hay tres personas viendo No, hay cero personas viendo No, hay cero personas viendo Pero como se que después lo van a ver No hay cero personas viendo Pero como se que después lo van a ver Ya, hay cero de verdad No hay cero de verdad No hay cero de seguro Muerto que te aseguro que se lo pusiste en automático si lo puse en automático alguien tiene mi juguito? ya está venido me cubren? amigo, no se porque derro tanto últimamente estoy derrando mucho vale, mirá, este rompe tormenta ahora cuando caminemos ah, no estamos adentro del punto quise derrame la estrella pero no pude Wendy, prepara la música épica para el final de la partida díganos parece que el equipo siete Peneremptor creo que se llama Legend no, no, no y como, mi video No cobran Osea no se si... No cobran todavía No, yo vi Lolito en su versión anterior Si no hago un canal tus suscriptores Puedes cargar al mío Seguro Ah Fabi dijiste que te ibas a crear un canal Si Cúrame 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 Seguro Me hablé Ais Ais Sontí Miren Digo like ena guante Quante Ya Ya, lo pico es Lo pico No, sí, sí Chicos, si le das like al video La próxima vez que entres al Fortnite Van a tener ese pico Y te pico, ¿dónde existe? Puchin like y te regalo la cuenta No Llegamos a 1000 suscriptores Wendy Nos regala un pico, ¿no? Llegamos a 1000 suscriptores Regalo una 1000 de 800 No de 2000 A los 500 suscriptores y les regalo mi cuenta La Wendy Me regalo un gesto de 800 Sí, la gente va a preguntar por qué le llamaba Wendy Bueno, Adriano Antes de que sea Adriano Se llamaba Wendy Tipo en la temporada 2, temporada 3 Era Wendy La temporada 4, 5, 6, 7 Puto gato Por eso le hicimos Wendy Ah, Twitches Contale mi historia Mi historia Contale mis historias Y a ver qué operan tus suscriptores Qué historia, la de la trampa ¿Tienen bala de competar? Eh... tengo 30 Ahí está medio... Juan Juancito Hace una banda que no jugábamos Chico, es que me vio haciendo el directo Esto se unió Y dice por qué Da... Es el que nos mataron a otra partísima Sí, es el que nos mataron a otra partísima Sí, es el que nos mataron a otra partísima Kappa, no me voy No estaba jugando en Lua anteriormente Si no le das like a... Directo Eh... Acá hay gente o un broncho? Un broncho castillo Un broncho castillo O sea, le van a suscriptores a Twitch Así que suscríbanse Suscríbanse Persona no va a poder a... A poder apagarle... A un creador Ángel, en el caso Mi hermano, pana, mexicano... No, mi Dios Guatemalo 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 Eh, ¿quién puedo llevar en el juego de 50? Lo quiero, yo no lo quiero, ¿no? Acaño Tu te incondusiste el reto ese que te veas en un lado que te olía de rapero y... Y te volteaste el peón, ¿no? Ah... con un vídeo, bueno No, amigo, tuve aquí en... No me vas a quitar Ah, mentira, fui a la solita Bueno, en el pie aparece el... Ah, en el video aparece el primero en el lado Ajá Vamos con la gente Ya aparece medio verde Ya tampoco El video que me dio mucha gracia El amigo de Pipi Ajá Si soy famoso en un futuro, voy a reaccionar ese video Y se dan ganas de risa a todos, se lo oculta Qué asco, no me salió Bueno, vamos con la gente, chico, porque yo solito Ponte cuatro, no puedo, porque no sé, bro Ok, gente Bueno Ahí, gente Bueno, estoy bien Te quité 15, el que está al fondo Ah, tengo lanzagranazos Ah, yo tengo lanzagranazos El 58-1 Vení, vení, voy, voy, voy No, 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 no No Me caigo además de la... Ahhh Y encima el rancio me viene así Ya... Qué asco ¿Qué? Un saludo No Ah, que no tengo un saludo Ay, no ¿Dónde está Fabio? Eh Juan, mira, Juan, entra a tu chocada ¿Tenés mini Juan? Sí, sí, toma Borda, acá hay uno, maté a uno ¿Dónde está? Con el turno, ¿dónde está fraca? Te voy a tratar No, mirá, Juan, yo, mi amigo Ese hijo de puta Está cerrando la sensación Buuuu, caraca Buuuu Está bien, con los cuatro Ah, yo estoy grabando a este, lo mataba este loco La sensación de tortura Voy a cambiar el pico, chuta ¿Cómo se llama tu canal? Arre... Eh, tuve idea Amigo, brudo, no bajó a este hijo de puta Yo me reconfié, amigo Anto, misiladas son de buen punto Ay, no hay nadie, mirándome el video Ay, me voy a cambiar el pico del oro ¿Qué seo? Eh, seo el pico Eh, cuando te di te cuento que me compré el pico Estoy te lo obligó Sí, soy lo obligó, macho Te dije... Ay, cómprate el pico, güey, güey No puedes... No, cómprate el pico ¿Cámbiaste el pico? Sí Sí, se me cambié, güey Cámbiaste el pico No, no te haría, no estoy sirviendo de jugo Ey, se ve bastante bien el directo La de guacho, suscríbanse, guacho, suscríbanse Así tengo apoyo, ¿no? Compártanme el video, güey Compártanme cómo fue y cómo mataron Esta la ganamos En las próximas horas Lo escucharon a Wendy y a Adriano Si se suscriben, tendrán esas skins En tan solo dos minutos No, amigo, dejé los gatos prendidos Si se suscriben no van a obtener nada No pierden nada y no tienen nada Lo único que van a obtener es Mirar a este pelotudo haciendo videos Todas las días de semana ¿Qué voy a hacer todos los días ahora? Amigo, dejé los gatos prendidos Eh, estás jugando, Guadaira Partida, personalización ¿Cuál va a partida? Ah, pero no, no No sé jugar ya, no Guadaira Guadaira Está jugando Eh, no sé Ya me fijó No, me quedan 20 pesos No, amigo Guadaira 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 Se tiene que suscribir a muerte 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 Ya No sabe si jugaría la forma No sabe si jugaría la forma No, no O sea No, no O sea No es que cubre la forma Si no es que No es que Edito tan feor oído Entonces Quiero que mis videos sean reconocidos Daja ¿Cómo eres el demente? La próxima vez Le voy a poner a Fabi Erizado Arriba de un unicornio Daja Venga, vete No conocemos a Fabi Yo menos Retiramos Fabi Pausa, 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 pausa No, loco, quito Baja No, loco, quito No, loco, quito Baja 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 Eh, voy a tardar una banda en llegar A Ahí O sea, me caí ahí Todo el caso, un buen distinto Pobre Wendy Pobre Wendy Ahí voy, compadre Va No hay un jarao O sea, con estas pistolitas Yo soy lolito Lolito 0.9 Vale Juancito, vos se atrasa, cómo se bate Juancito que la reman, cambio C- ¿Hay gente? Si Compa de Baja V- C- Y yo he entrado por ahí ¡Ah, de amor! ¡Ah, tengo 4.000! Si nadie va a ver mi directo Completo No creo Mirá a Daira la Dn, 14 personas Tomate un boloncho, Daira Eh, estás andando en el squad Personarizada ¿Estás andando? Ah, sí, pero dónde Estás dando Necesitamos El fin yo, Wendy y el guatemal, guardense eso Cuando el otro odio la puerta, Wendy pensó que estaba cerrado No Wendy? Hmm? No Wendy, haces un parkour Parkour, parkour Por favor No Wendy Hola ¿Qué onda otro? Comentas a Fabi, no comentas en el video anterior, boludo La última Pero vamos a caer bien ahora Hola No te acuerdas solucionar como rob Digin nos viene Hola Tiene un like, boludo Jajaja Bien chicos, estas son mis Sekén, por si quieran saber Esa nunca mostre en un video mió la Sekén La tengo desde la temporada try pa' arriba A los k Temple Me compré esta, la de 6 dólares que tengo casi todas Después esta de plus, el cuervo y la de marro Y... Ah, la es visible, una de mi favorito Miren yo este baile lo hacía en la escuela No mentira, este baile Ay, este baile lo hacía en la escuela Ay, no me está No, amigo, no está ¿Quién diría? Me voy transmitiendo Y que le ande bien el wifi ¿Quién lo diría? Es re humano Es re humano, amigo Amigo, igual, o sea, el tema no es saber jugar ¿Por qué? Porque yo veo que hay suscriptores que no saben jugar Y tienen seis... quinientos mil... Suscriptores, yo qué sé El tema es el constante ahí, estar ahí con los chicos Ahora no es, no hay nadie ¿Por qué quema de un directo a las tres de la mañana? Obviamente Pero como es mi primer directo y no quiero pasar vergüenza, entonces lo hice a esta hora Jajaja Después vamos a hacer directo haciendo parque ¿Te gustaría? ¿Aca? Toda esa partida Haciendo parque Haciendo parque Eh, te juro Te juro Que ahora termino en directo Y voy a jugar como una bestia, amigo Te lo juro, güey Te lo juro Te lo juro Voy a terminar en directo y voy a matar a... A 10, 20 Ok Tiene gente Sí, acá el Juancito mató a un Juancito pro Yo tengo 10 Yo tengo un escudo de 50, pero si te pones un escudo de 50 ahora es como al pedo, ¿entendés? ¿Me puedo subir a un avioncito de esto? ¿Me intento? A ver Creo que acá hay gente Sí, yo sentí Eh, mira Sí, se puede subir, sencita Sí, si yo lo subí, me estás en el cuadro, me estás en el cuadro Mirá, mirá de la derecha tú, sí, mirá de la derecha ¿Qué hago ahora? No, 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 no Uh, un externo No, la vez acá se tendría Pero yo te pedí el primer tiro No sé, no sé O sea que tendría que ser rama No sé, no sé No sé, no sé Amigo ese, ¿por qué te quedo tanto tiempo exito? Seguro Nooo Clave, guacho 5 kills Directo Daaa Clave, comba Clave Y ahora que hacemos? Chatao, ¿no? Tenemos que ganar una partida para el directo Tenemos que ganar una partida para el directo Tenemos que ganar una partida para el directo Ahora la cambiamos ahí hasta el último ¡Jajaja! ¿Para tengo un mini? Ahí. ¿Tenés mi? No, lo que matan Mira esta, esta para el directo amigo ¿Está enojado? Ah Uhhh Amigo, la que me deshacierran estos Uhhh Amigo Chilta guacho No se lo basta todo Ahí Fabi, cuidado Cuidado, ahí Fabi Amigo Chilta guacho No se lo basta todo No hay una caja Es un lucro Es un lucro Arriba, arriba Ah, justo le dani la bala Jajaja ¿Cómo es? Dale, tranqui, tranqui, me puedo agarrar la tarjeta Chilta Chilta ¿Cuántas quintuamos? 5, 5 Amigo Yo me quise hacer el nazi Tiro una bomba impulso Voy, le pegué la primera Pero le saco 13 Le saco 13 Después de agarrarme Chilta agarrarme Agarrate la Ahí voy, ahí voy, yo llego Vamos Nosotros podemos Mancho, yo voy Estaba competiendo Güey, ¿por qué tu directo tenés un dislike? Yo le di like Si, porque así es mi directo Tengo que hacer la bomba de impulso ¿Usted qué dice? Milianesas Che, no tenemos un pingo de vida Miren las zonas por aquí Si, pero Hay que curar las bombas Se muequen Yo lo voy a poner en falta por ti Creo No sé, no sé No sé Viva Argentina A... Che amigo ¿Qué soñar es vos? ¿Acaso? No nos preocupa nada ¿Qué más? Están, mal Yo tengo Yo tengo Tengo Mi ¿De acuerdo? ¿Tienes bala? Si, no se si conviene ir para allá Uh, cae gente Ah, no, que pensaba que era Ah, yo puedo volar No lo reviviste, ¿verdad? Eh, a la granada, escucho Yo tengo miedo Ahí tengo un granada Uh, le pegue amigo A la granada le pego, ¿viste? Pero a la gente no le pego Bueno, gastó todo el material en el porco Amigo, ¿en serio? Bueno, si me salía esta era... Era el pro, era el pro Eh, que no llego yo, ¿verdad? Uy, fue ahí, me va a tener el burano No, 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 no No, no, no 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 ¿Por qué saca también una tormenta? Ah, bueno Saco una banda, amigo, de la tormenta Ah, y al pedo lo juré, chula Sí Sí, yo te lo dije, va Espera, ¿no? 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 Buendy está sufriendo con su arma ahí Uy, sí Puta madre Agarra la mirada, allá hay una fogata A donde está Buendy hay una fogata Agarra la tarjeta, agarra esa tarjeta Y prende la fogata Fabi, Fabi Fabi, revime Andale, ¿dónde está la fogata? Prende la fogata y me revives Perdón, Juan Tenía que... Tenía que... Gracias, gracias Está muy lejos, Juan No, 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 no No, no, no Tenía que esperar, ¿qué cosa? Que fue Fabi y nos reviva acá, joder Por eso creían que ruteen Sí, por eso creían que los chicos ruteen Sí, por eso creían que los chicos ruteen No me puede dar algo para mí, ¿no? No me puede dar algo Tan tarde que consigamos una grieta Y podamos ir allá Ahí le puedo volver Ya Hacia uno Mal allá, amigo Especial en su octagonia Bueno chicos, mientras está ahí Estoy esperando a Fabi Fabi empezó a jugar Le cuento la historia de Fabi Fabi empezó a jugar En la temporada 2 A la mitad de la temporada 2 Se compró el pase Que no lo desbloqueó por completo Lo conocí jugando al 50 vs 50 Estaba con el dominio Fabi ayer Lo proponía Lo proponía Alcain Yo no tenía mucha gente Ahí en ese mismo tiempo Y dominio sí No Lo IMPE Sí El dominio es único Bueno Bueno, otro día No le tengo la historia Por fin Uy, se cagada Uy se cagada Ah tengo material que hubo creo que se hubo que hubiera que ser bueno estamos ahí jugando con ahí y después estábamos esperando a jugar en el sol y entonces como se unió sola a la sesión abandonamos y pedimos todas las armas para ver y... y... wey que pedo wey que pedo wey que pedo y cerrado mira de barco no de barco amigo brudo no tengo un carajo yo me voy a entrar allá abajo oh ahí en el tomado porque lo jugué a grabar ahí gente yo me voy a la fogata acá hay fogata ahí vengan acá yo tengo un video tengo botiquín si necesitaría un min yo tengo un min buenísimo no puedo alcanzar ah bien ya cari que ganan a un chico partida en directo si no su puesto en directo casi ya guardo que hay gente adriano derogamos acá adriano una scar ah que... que están disparando que no rushean que casaron arriba cortanlo muerta uuuh muerta uuuh un arma amigo un arma si puede subir abajo ahí me tomo un video me tomo un video Se la repuso Wendy Watcho Toma No creo que lleguemos al centro Ah, que me dispara a uno Fíjate si tienes la entrada Mano, como me dio ese disparo Ah, es que no tengo bala de esta No puedo Sin error Ah, está peleando Pulso del entero Yo me tengo fe y siento que este es lo mismo Chega, va Chega, va Ah, caí, caí más gente No, 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 no No está No sepano Y PD Estamos todos separados Here Omg Acá Acá arriba hay gente Ay, tengo mucha gente Si Fabi, no creas en mi escudo Si Eh, ahi esta Si, ahí lo maté ¿Tiene materiales? Materiales me falta una bocha, no se si tiene buena Che, tengo dos bocas Che ¿Dónde está? Creo que es bueno, bueno por el interior ¿Por qué me he puesto a campar? No se si He cortado He matado Todo ¿Por qué me he puesto trampa? Justa, no lo quería ir rápido ahora acá Están por ahí, ese es algo en tiender ojo ¿Mantátenlo acá, Joey? Sí, uno Sí, uno, un ladrón Uno de peluches No, uno de peluches Te llama, que peluches Eh, tiene ayuda Yo tengo venda nada más Eh, sí, me sirve Ahí tiene lanzadores Pum, me pasa un surrete, me pasa la venda, Joey Ahí Ahí No tengo frente a otro Ay, ayuda, no puedo ayudar No puedo no, 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 no Me rompió los pies, hijo de puta Cuidado que hay uno Cuidado que hay uno Cuidado que hay uno Cuidado que hay uno, güey Cuidado que hay uno, güey Vea, aquí hay gente Vea, aquí hay gente Vea, aquí hay gente Está arriba, ya Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda Guarda, mira Uy, hay materiales ahí Ahí sí me han tirado un franco ¿Quién te mató, güey? Qué bueno Van a atormentar Buen día Dónde No 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 Ah, loco, loco. No, 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 no. Parece un streaming esta borrota Ah, esto, esta es la película, esta es la película Bueno chicos, hasta el próximo video, no se puede lanzar Pero bueno Nadie va a ganar el ejercicio Pero mejor no se puede lanzar Bye Eh, saluden chicos Adiós Regresemos al coste Vamos a andar ahí bien formada Bueno, si ahora ganamos una partida con un chico Te voy a subir próximamente A ver, al coste No, no No es que no se puede lanzar No, no, no no No, no No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.